Mamá, de una vez te digo que esta Navidad sí la voy a pasar en casa de mi novia. Ya te dije que no, Gustavo, mientras no estén casados. Mamá, ya déjame pasar una Navidad con mi novia, por el amor de Dios. Puedes ir el 23, puedes ir el 25. Cuando se case, otro gallo les cantará, mientras no, y no me estés diciendo lo mismo de cada pinche año. Mamá, es que me estás controlando. Déjame volar. No te estoy controlando, y tú vuelas a la hora que se te da la gana. Mamá, simplemente Navidad se pasa en familia. ¿Por qué cada año me dices lo mismo? O sea, ¿me tengo que casar para que me dejes ir a pasar Navidad allá? ¿Cómo ves que sí, cabrón? Ese es un pensamiento viejo, mamá. Dejas tus nalgas. Lo sabes muy bien. Mientras vivas aquí, son mis reglas. ¿Tú qué me vas a dar de intercambio? Unos calcetines de piolín, si bien te va. Si quieres ser abuela en un futuro, si quieres que tu hijo sea feliz, déjalo ir a socializar con la familia de su novia. Cuando yo iba a la escuela, decían, si quieres ser feliz, métete un dedo en la nariz. No, punto. Y te voy a decir una cosa. Estamos en noviembre. No quiero que estés chingui, 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 noviembre, 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 diciembre, 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 hasta el 24. No es no. No, pues yo voy a pasar Navidad donde yo quiera, mamá. Se acabó, dije. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi novia? Nos vemos el 25 para el recalentado. ¡Gracias! ¡Gracias!